hola amigos y amigas vamos a ver en este vídeo como con un tupper o tupper podemos hacer un recinto exterior para nuestra tortuga bebé o una tortuga pequeña y un recinto portátil vale con un simple tupper como estáis viendo con tela metálica un poquito de imaginación unas piedras unos platos de maceta que nos servirán para el comedero y bebedero y allí tenemos una cueva de estas que venden para los conejos la rodeado de piedras y aquí tenemos a la tortuga más pequeña del mundo no sé si os acordáis es una textudo maroquensis la que estaba con él que sufría también de enanismo murió pero él sigue adelante vale ahí vemos como cerramos el tupper y con una tela metálica y agujereamos para que le pueda entrar aire al tupper aunque el tupper es de 20 centímetros no conviene que sea un tupper muy alto bueno pues aquí empezamos con el tupper al principio sin ponerle ningún detallito ni ninguna flor de plástico ni nada veis es un simple tupper con tela metálica le podéis proporcionar algo de sombra le podéis no le debéis una cueva que como veis esa de ahí ha cambiado esto fue al principio y nada esto es poner un tupper he utilizado de sustrato fibra de coco corteza de coco y corteza de pino y el tupper lo he agujereado con una máquina como si fuese una maceta vale con bastantes agujeros para que drene para cuando llueve no se inunde claro aquí tenemos a la pequeña textudo comiendo acordaros la alimentación muy importante y baño de agua tibia o ahora mismo ya el tiempo que estamos de agua con calcio y espolvorear calcio en los vegetales y tenemos creo que es diente de león escarola y puede ser que haya algo de lechuga rosa pues es un sustrato es un sustrato inerte vale que aunque se lo comiera a no ser que estuviera todo el día comiendo ese sustrato pues claro le haría un tapón pero tranquilos que no hace tapón vale porque si no se comería en la tierra y también haría un tapón como estáis viendo hay agujeros por todo alrededor del tupper o tupper alrededor todo vale para que para que circule mejor el aire aún siendo un tupper de 20 centímetros y 80 por 35 acordaros una tortuga dos metros cuadrados mínimo vale lo que pasa que estamos hablando de una tortuga bebé buena en esta la clase tiene tres años pero bueno no crece tiene cinco centímetros podríamos meter incluso hasta unas sulcatas de cinco centímetros perfectamente cualquier tortuga que no superará los 10 centímetros podríamos meter aquí y claro la edad también tiene que ver mucho no una cara de cada 10 centímetros y que tenga diez años y tenerla en 80 por 35 me parece muy pequeño aquí tenemos a la pequeña como veis vale está súper sana sigo dándole baños de agua tibia y con calcio y de tres hay gente que me dice no le pongas de tres que le da el sol vale sí pero la cabo la acabamos de sacar no nos olvidemos al exterior y sigo dándole con de tres buena alimentación y sus baños de agua ahí lo vemos con calcio sin calcio esa agua es normal ya ni es tibia ni es nada por la temporada que estamos vale y nada esto es un tupper 20 centímetros todo lo ancho que queramos o 30 centímetros si pusiéramos 30 centímetros pues pondríamos más fibra de coco estáis viendo que aquí hay dos deditos o tres apenas de fibra ahora voy a enseñar en un sitio que hay un agujero vale como hay en 20 más por lo menos son de 6 milímetros la broca y nada no sé si habré hecho 20 o 30 me he vuelto loco pero bueno si va perdiendo algo de fibra por ahí no pasa nada porque como tenemos que ir limpiando lo vale esto es por si no tenemos un recinto exterior un terreno o queremos moverlo de sitio queremos entrar lo queremos sacarlo en fin para algo pequeño también para que el día de mañana yo lo que sé hacerle un recinto más grande y no gastarte el dinero ahora con este tupper que no vale mucho lo tendrías y un metro cuadrado de tela metálica galvanizada estamos viendo también que después de el agua o del baño es muy bueno que haga su caquita vale es lo normal que después del baño hagan caca vale y sería lo recomendable por eso se recomienda una vez a la semana los baños de agua tibia para que hagan caca por si acaso no lo hacen el resto de días pues aquí os dejo con nuestra querida tortuga graeca me da igual valdría para cualquier clase de tortuga es un tupper o un tupper o un recinto vale portátil como os digo puede ser de 30 centímetros y ponerle 15 centímetros o 10 centímetros de sustrato para que para que no haga no esté muy para adentro muy profundo para que corra el aire vale que tenga unos 20 centímetros veis tienen unos 20 centímetros de valla por decir una manera y como es plástico resbalan y no se salen esto se lo pongo esta maceta rectangular para cuando llueve y nada aquí ya lo habéis terminado como lo habéis visto antes con sus hojas de plástico cada ramillete de esos nada 0 85 céntimos es plástico de ese reciclado dicen que se imaginó que durará un año por el sol pero bueno tampoco es mucha inversión y se supone que al año que viene ha crecido se supone que hay que cambiar de recinto acordaros hay que ir aumentando de recinto conforme la tortuga aumenta de recinto no la dejemos olvidada olvidada aquí tenemos las mismas imágenes textudo marocensis vale tiene tres años mide cinco centímetros pero podría ser una mediterránea de cinco centímetros o cualquier clase de tortuga pues nada amigos y amigas me despido me alegro de volver a hablar con vosotros y seguimos viendo más vídeos próximamente hasta la próxima amigos y amigas